Y este es, Cantarito de Oro, y su cuarto L.P., para Hijo Pesa del Perú. Yo no sé por qué el destino me ha fugado esta traición, y por qué poquito a poco matas toda mi ilusión, mi pecado ha sido amarte con todito el corazón. Dime tú, luna viajera, por qué no me quiere a mí, no te vayas por favor, alumbra mi soledad, dime por qué otro y no yo, está en su lecho de amor. Dime tú, luna viajera, por qué ya no está en la noche, y si me muero por tener, solo un minuto de amor, porque el destino fatal, me regala este dolor. Dime si el amor, siempre fue así, no puedo creer, prefiero morir. Dime que la sigo queriendo. Yo no sé por qué el destino me ha fugado esta traición, y por qué poquito a poco matas toda mi ilusión, mi pecado ha sido amarte con todito el corazón. Dime tú, luna viajera, por qué no me quiere a mí, no te vayas por favor, alumbra mi soledad, dime por qué otro y no yo, está en su lecho de amor. Dime tú, luna viajera, por qué ya no está en la noche, si me muero por tener, solo un minuto de amor, porque el destino fatal, me regala este dolor. Dime si el amor, siempre fue así, no puedo creer, prefiero morir. Vaya que el sabote, ay, ay, ay. Dime tú, luna viajera, por qué ya no está en la noche. Dime tú, luna viajera, por qué ya no está en la noche.